Dos candidatos presentaron sus propuestas este lunes para generar empleo entre los jóvenes. Dos candidatos, uno a la alcaldía, Rolly Aguilera, y el otro a la gobernación, Luis Fernando Camacho, presentaron sus propuestas para los jóvenes. Camacho prometió empleos. Hemos presentado un programa claro, adecuado a la realidad actual, en la que constituye en la generación de 70.000 empleos durante los primeros 100 días de gestión, si el pueblo nos elige gobernador. El Trabajo por Hora es un proyecto que creemos está presentando a la Cámara de Diputados, lo está haciendo aquí a través de nuestra diputada más joven, Caline Moreno, lo cual significa que nuestros jóvenes y nuestras mujeres puedan incursionar al Trabajo por Hora y de esa manera poder hacer otras actividades que puedan ser sus estudios. Aguilera habló de créditos para los emprendedores. Créditos ya, préstamos de 3.000 a 30.000 bolivianos para que podamos reactivar nuestra economía. Donde hemos hecho plantamientos para la creación de un fondo dirigido para tecnología, particularmente para los jóvenes que conforman una gran masa de la población cruceña y que piden también incentivos, piden la digitalización de los procesos, la transparencia necesaria para poder llevar adelante e impulsar a Santa Cruz hacia el futuro y obviamente nosotros estamos encaminados en ese propósito.